Yo quiero ganar un poco de agua No, no quiero ganar un poco de agua Yo quiero ganar un poco de agua Yo quiero ganar un poco de agua No, no ¿Eso es verdad? ¿Eso es como ya? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es el videoblog HTS para Youtube Acá le presentamos A la mujer del grupo Yo quiero salir 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 Gracias.